Espera, hoy Dios quiere hablarte en Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, te dice el Señor. Por cuanto tú has puesto tu amor en mí, has puesto tu confianza en mí, yo estaré contigo todos los días de tu vida sin dejarte y sin abandonarte. Y mi gloria será vista a través de tu vida. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Que Dios te bendiga. Antes de dormir, escucha lo que Dios hoy tiene para decirte. No me demoro en Salmos 4, 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me haces dormir confiado. Sin preocupaciones, sin aflicciones, sin ansiedades, sin temores. Te dice el Señor, es como tú tienes que dormir. Porque yo cuido de mis hijos y yo peleo por ti. Te dice el Señor, todo lo tengo bajo control. Todo está en mis manos. Todo lo que se escapa de tus manos. Todo lo que tú no puedes, para Dios es posible. Es la gloria de Dios que va a ser manifestada en medio de esa debilidad. En medio de ese proceso. Porque estas aflicciones de este tiempo no se comparan en nada con la gloria venidera que se aproxima para tu vida. Gracias.